La cotidianidad por estos días en los 36 preuniversitarios de Granma tiene matices más intensos en profesores y alumnos, se conjugan los estudios con las evaluaciones parciales y la añoranza y cercanía de las vacaciones. El preuniversitario de Ciencias Exactas, Silberto Álvarez Aroche de Granma, es representativo de este quehacer. Bueno, la escuela se encuentra en una etapa de cierre para el periodo vacacional, donde ya se están culminando las evaluaciones parciales de los grados décimo, onceno y duodécimo, con vista a salir ya las vacaciones y una serie de actividades que se tienen programadas para este periodo. En medio de la contingencia energética, en el centro se buscan alternativas para resguardar las rutinas de aprender, ejercitar, evaluar los conocimientos. Nosotros reajustamos todos los horarios, el horario de vida, lo rediseñamos de una manera tal que los estudiantes pudiesen aprovechar también el horario del día y ahí estudian en diferentes espacios desde por la mañana, desde 7 a 7 y 50 de la mañana, en el horario del mediodía, en el horario de la tarde, después de las 4 y 45 que culmina el horario docente, también tienen espacios de estudio individual hasta las 8 de la noche. Mucho esfuerzo, dedicación, contenido muy, muy difícil, de modo de decir que no, y bastantes días ahí pegados en las materias. Y ellos aprovechan estos espacios en la biblioteca, en las aulas, en la sala de historia, teatro, además de otras actividades de recreación sana que también se planifiquen. La visita al Álvarez Saroche de esta periodista tuvo la saludable coincidencia que la Universidad de Granma diera continuidad a la creación de sociedades científicas. Hoy estamos en vínculo con la universidad, creando sociedades científicas que van a ser atendidas directamente por los grupos de investigación en la universidad para formar el potencial científico este que necesitamos en el país desde las primeras edades, como es este caso. Es un vínculo de la escuela con otras instituciones, incluyendo la universidad, el SIGMA, los centros de investigación que están en la provincia, y los centros productivos que existen también, y los centros que tenemos aquí en los alrededores, como el CRE y la biofábrica. Estas sociedades pueden ser otra vía en la búsqueda de una efectiva formación vocacional. El tema de la formación vocacional y orientación profesional ha sido una petición de nuestros estudiantes, de llevarlos más a la producción, hacia las empresas, de tener una más amplia visión de lo que ellos quieren. Cuando en septiembre próximo se reabran las puertas de los preuniversitarios en Granma, y en particular el de Ciencias Exactas, directivos, maestros y alumnos, continuarán en el empeño de preservar el acceso a la gestión de los conocimientos. Teresa Armesto, en directo.